¿Cómo está la situación? Berta, pues, Lucía, perdón, pues como tú bien decías, esto ocurrió hace apenas unos minutos, un fuerte temblor que pues siembró a la capital del país por varios segundos. Déjame decirte, Lucía, que uno que ya pues va acumulando experiencias en este tipo de movimientos celúricos, de temblores comparado con otras veces, fue muy prolongado realmente cuando incluso llegó un momento que uno decía, bueno, ya va a parar, pues seguía. Y en el edificio donde nosotros estamos, nosotros estamos en este momento en el paseo de la reforma, en el corazón financiero del país, pues mucha gente pues bajó fuera de los edificios, algunos que son de vivienda, otras personas que están de guardia. Por suerte, como decía, de asueto, hoy viernes, pues Semana Santa, pues la mayoría de los edificios de oficinas, de comercios, de bancos que están aquí, justamente donde nos encontramos en el paseo de la reforma, pues no están laburando y están prácticamente vacíos. Muy poca gente salió a la calle alarmada. Pero sí te puedo decir que se sintió bastante, bastante fuerte aquí en el paseo de la reforma, en el corazón, digo, de la capital mexicana. Lucía. Rey, estábamos ahorita poniendo en pantalla un mensaje en Twitter que emitió el Servicio Meteorológico Nacional Mexicano, el Servicio Sismológico, perdón, mexicano. 7.0 es la cifra preliminar de la intensidad de este movimiento que se sintió en México y empezó en Guerrero, fue donde se registró realmente el movimiento, pero se sintió hasta la capital mexicana. Te digo, Lucía, se sintió muy fuerte, pues ahí la cifra preliminar, evidentemente, siempre esta cifra o puede bajar un poco o incluso, Lucía, puede subir, porque como bien decíamos, es una cifra preliminar y esto normalmente va a tener algún grado de variación en los próximos minutos, pero realmente, así todo, pues una cifra considerable, 7.0, es bastante considerable y para lo que se sintió aquí en la capital mexicana, fue bastante. Hay que ver ahora, pues, el reporte de daños, si es que los hubo o no, pero por lo menos yo te puedo decir que en este momento, pues, en el paseo de la reforma, la gente que se encontraba en los edificios, que te digo, por ser día de asueto, no son muchas, pues, ya salieron, pues, nerviosos, preocupados, porque realmente sí fue bastante fuerte y muy prolongado. Eso es lo que yo comparo en relación con otros que se han venido sintiendo a final del año pasado, en comparación a este, muy, muy prolongado, este, Lucía.